¡Hola, hola! Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Millie Bobby Brown, una de nuestras actrices favoritas y una chica realmente encantadora, decidió eliminar su cuenta de Twitter después de haber sido objeto de memes homofóbicos. Entérate de todo aquí en Chicas Cosmo, es por eso que te presentamos Millie Bobby Brown homofóbica. Si te preguntabas por qué no pudiste encontrar a Millie Bobby Brown en Twitter anoche, pues resulta que no es porque hay un problema en el sistema, sino porque la actriz de tan solo 14 años decidió borrar toda su cuenta como resultado de ser el centro de los memes homofóbicos que circulaban por las redes sociales recientemente. Básicamente, la gente ha estado utilizando sus imágenes de Instagram y de Snapchat y las ha estado editando con un texto homofóbico realmente horrible. Muchas de estas imágenes se combinan con el hashtag lo que demuestra que la intención de toda esta gente simplemente es dañar su imagen. Evidentemente, todo esto no es culpa de la actriz de Stranger Things, pero podemos imaginar lo frustrante que debe de ser para ella que la asocien con este tipo de odio hacia la comunidad gay, especialmente después de que esta chica ha demostrado públicamente su apoyo hacia esta comunidad. En los MTV Movie & TV Awards del año pasado, Millie lució dos alfileres políticos, un lazo azul que reconocía la Unidad Americana de Libertades Civiles y un símbolo azul claro para honrar el movimiento gay y lesbiana Alianza contra la Difamación en su vestido blanco. Y aunque Millie ya no está en Twitter, todavía usa su Instagram de forma activa. Ayer publicó una historia con el título ¡Sólo buenas vibraciones! Y vaya que estas palabras parecen ser bastante adecuadas dadas las circunstancias actuales. ¿Qué te parece esto? ¿Crees realmente justo para la actriz que tomen su imagen y la asocien con una discriminación hacia la comunidad gay? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a ¡Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado Ariana Grande y Nicki Minaj desde el set de grabación de su nuevo video! Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. ¡Adiós!